mirad las cositas con dulce de leche que hemos encontrado en carrefour de la casa famosa mar del vez magdalena rellenas de dulce de leche nunca las había visto rellena de dulce de leche aquí en españa 165 fijaos luego bombones también rellenos de dulce de leche a 180 y ya lo clásico que mostramos ya en su día que son estos pastelitos de dulce de leche ahí veis todo esto fijaos y luego pasamos a las cositas también de dulce de leche tal cual recordad que esto es un vídeo antiguo que lo hemos unido de la lechera ahí ponemos los valores nutricionales y los ingredientes esta de la marca marvel que es el clásico lo tenemos más pequeñito también lo tenemos light con un 30 algo por ciento menos de azúcar este otro que directamente es la pastelera luego tenemos este de la marca san ignacio así que nada un saludo y darle al like adiós